¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de esto, tenemos todavía más cosas, pero lo que sí queremos también y que no puede faltar es que se comuniquen con nosotros y que lo hagan al teléfono 2288-423500. O que también nos manden algún mensaje o algún video a través de nuestro correo clubdelagalaxia.tvmas.mx. Sí, ese teléfono que parece carpintero queremos que ya se suene y suene y suene también para que participen con la trivia porque, Kendra, tenemos trivia el día de hoy. Sí, la trivia del día de hoy es ¿cómo se llama el polígono de tres lados? Enciso A, círculo. Enciso B, triángulo. Enciso C, rectángulo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pues participen y díganos la respuesta correcta. ¿Cómo se llama un polígono de tres lados? ¿Y Liz qué crees? ¿Qué cosa? Hoy tenemos a nuestros amigos del Fomento a la Lectura y la Escritura, junto con Estrellita, que nos traen la cápsula, Un Día Diferente con el Señor Amor. Pues vamos a descubrirlo y con esto comenzamos. ¿En dónde? ¡En el Club de la Galaxia! Cuéntame, ¿cómo se llama tu mejor amigo? ¿Crees que los animales puedan ser nuestros amigos? El cuento de hoy trata de un querido guardia del zoológico, llamado Amos Madgué. Era muy madrugador. Cada mañana, al sonar el despertador, se levantaba de la cama y se cambiaba la pijama por un uniforme recién planchado. Con la barriga llena y listo para un día de trabajo, salía a la calle. Todos los días, Amos esperaba el autobús número 5. Próxima parada, el zoológico, anunciaba el conductor. Amos tenía mucho trabajo en el zoológico, pero siempre se daba tiempo para visitar a sus queridos amigos. El elefante, la tortuga, el pingüino, también al trinoceronte y a la lechuza. Un día, Amos despertó entre estornudos y escalofríos. Intentó levantarse de la cama y dijo, creo que no iré a trabajar hoy. Mientras tanto, en el zoológico, ¿dónde está Amos? Se preguntaban sus amigos. ¿Te gustaría saber qué hicieron el elefante, la tortuga, el pingüino, el rinoceronte y la lechuza para ayudar al señor Amos? Te invito a que leas la historia completa para que reconozcas la importancia de las buenas acciones entre los amigos. Claro que nos quedamos con más ganas de saber sobre esta historia y por eso, en este momento, tenemos que platicar de ella. Y lo haremos con la maestra Linda Guerrero con el tema El valor de la empatía y el agradecimiento de la amistad. La recibimos con un aplauso, maestra. Gracias. Que ya tiene el libro en sus manos y es que hay que conocer esta historia y hay que también ver cómo es que se puede trabajar con este libro para la materia de español. ¿Hay una manera de hacerlo? Claro que sí. Por ejemplo, Amos todas las mañanas se levantaba, se ponía el uniforme, preparaba su té, su avena, tomaba el autobús, iba al zoológico y de ahí visitaba a sus amigos. Todo eso son enunciados en pasado y copretérito, entonces las maestras pueden hacer que los alumnos hagan enunciados en pasado y en copretérito explicando algo que hicieron el fin de semana pasado o alguna experiencia en sus últimas vacaciones. Sí, es cierto, maestra. Y aparte de la materia de español, ¿con cuál otra se puede vincular el libro? Por ejemplo, con ciencias naturales, si se dan cuenta en el libro aparecen cinco animalitos, el elefante, la tortuga, el rinoceronte, el pingüino y el búho. Entonces, los maestros lo que pueden hacer es formar equipos y que cada grupo investigue sobre cada animalito, por ejemplo, dónde viven, cuánto tiempo viven, qué es lo que comen y si son ovíparos o vivíparos. Y entonces pasan a exponer cada equipo su trabajo y entonces ahí se vincula con ciencias naturales. O se podría hacer, por ejemplo, también un debate en que si debería o no existir los zoológicos, cuáles son las ventajas y las desventajas de que exista un zoológico. Sí, es cierto, son muchos aspectos en los que se puede vincular esta historia de un día diferente para el señor Amós con las diferentes materias que podemos llevar en la escuela. Pero también aparte de eso, se tienen el tema de los valores, que eso también es algo que qué mejor manera de poder enseñarlo que con la ejemplificación que podemos encontrar aquí. Sí, porque, por ejemplo, el señor Amós iba a visitar a sus amigos y sabía lo que cada amigo necesitaba. Por ejemplo, el pingüino era un animalito muy tímido, entonces lo que hacía él era simple y sencillamente sentarse junto a él en absoluto silencio. O, por ejemplo, con el búho, a él le daba miedo la obscuridad, entonces él le leía libros. Entonces, cuando el señor Amós un día ya no llegó al zoológico, los animalitos se preocuparon y fueron a su casa a ver qué pasaba con él. Entonces, este libro desarrolla muy bien lo que es el valor de la amistad, porque los amigos es lo que los caracteriza, que sabemos cómo son ellos e ir construyendo a través de muchas experiencias la amistad. ¡Qué bonito! Tenemos entonces que leer y esta historia, claro que la podemos conocer más a fondo. ¿Y qué mejor si lo hacemos leyendo un día diferente para el señor Amós? Y es que la lectura es muy importante y por eso esta estrategia de estatal de fomento para la lectura y la escritura está presente y acompañando a todas las niñas y los niños que, bueno, quieran acercarse y aprender más sobre esta estrategia. ¿Dónde pueden obtener más información con ustedes, maestra? Bueno, en el programa de fomento a la lectura y escritura. ¿Redes sociales, algún número? Ay, ahorita en este momento no tengo el dato, pero enseguida... Pero nosotros sí lo tenemos, nosotros sí lo tenemos. Pueden comunicarse al 2288-1438-08 o también al correo ljev.mcb.gov.mx que ya están apareciendo aquí abajo para que tomen nota y se comuniquen con ellos. Maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encantó la portada del libro. Sí, está padrísimo. ¿Y qué creen? ¿Con qué más vamos, Kendra? Pues para reírnos un poco más, vamos con una cápsula. Vamos, aquí en el Club de la Galaxia. Hola amigos, les quiero dar unos tips muy buenos para cuando bañen a su perrito o hasta su gatito. Antes que nada, quiero decirles que los ojitos y las orejas tenemos que protegerlos durante el baño para que no les caigan ni agua ni jabón. Esto puede ser con pequeños bolitas de algodón en sus orejas y tratando de bañar el perrito de la cabeza hacia abajo para que el jabón no caiga en sus ojos y los vaya a irritar y en las orejas el agua. Ahora, este chaparrita es de pelo corto. Yo les sugiero que tengan a la mano una guantaleta de hule y podemos cepillarlo de esta manera y quitar todo el pelo muerto para que este pelito no se acumule en su casa y siempre en la forma de acariciarlo, que es del frente hacia atrás. Y si observan, estamos retirando suficiente pelo muerto para tener sano su pelaje. Esta cápsula es para ustedes con muchísimo gusto de Animal Family. Muchas gracias a nuestros amigos que se han estado comunicando con nosotros. Le queremos mandar un abrazote bien enorme para Andrés, que está cumpliendo años, que él siempre nos ve desde el puerto de Veracruz. También tenemos otro saludo para Alejandra y para José, que ellos también no se pierden el programa y que están aquí desde la ciudad de Jalapa. Chicos, les mandamos un abrazote enorme y bueno, aprovechando porque se han comunicado mucho con nosotros a través de las redes sociales, tenemos otro saludo para Mariana y para Agustín, así como también para su primo Arturo, que también ven este programa. Chicos, les mandamos un saludo enorme y si ustedes también quieren comunicarse con nosotros, recuerden que tienen que marcar al 2288-42-3500 o si quieren que también su imagen podamos conocerlos o compartirnos qué es lo que ustedes hacen en su día a día, lo pueden hacer a través del correo clubdelagalaxia.tvmás.mx. Ahí nos pueden mandar un video de aproximadamente dos minutos para que nos cuenten si juegan fútbol, si les gusta cantar, si les gusta bailar, algún deporte o actividad que ustedes nos compartan para que los podamos conocer y también sean parte del Club de la Galaxia y no nada más pues ustedes estén viendo el programa, sino que también estén con nosotros y puedan compartirlo a todas las niñas y a todos los niños que nos ven desde todo el estado de Veracruz. Esto puede ser gracias a que tú estás conectado a la señal de radio y televisión de Veracruz. Y hablando de eso, ¿qué creen? El profesor Jeje, claro que lo extrañamos y él está desde un punto muy, muy cercano de aquí de la ciudad de Jalapa, desde el DIF estatal y nos va a compartir algo muy interesante. Hola Jeje, vamos contigo. Hola Liz, Kendra, Kendra, Liz, ¿cómo están? Amigas, amigos del Club de la Galaxia, soy el profesor Jeje y el día de hoy me encuentro como reportero ni más ni menos que desde las instalaciones del DIF estatal, porque hoy en unos momentos más se darán a conocer los resultados en Veracruz de la consulta nacional a niñas, niños y adolescentes. ¿Me escuchas? ¡Dos mil veintidós! Y bueno, nos da mucho gusto poder platicar un momentito antes de este gran evento con la persona que está encargada del sistema DIF nacional. Ella es Nuria Fernández Espresate, que nos da mucho gusto poder tenerla aquí en Veracruz. Así mismo, también vamos a platicar con la titular del DIF estatal, Rebeca Quintanar Barceló. Platicaremos también con niñas y niños que estuvieron participando. Ellas son Camila, él es Eitan, Gabriel y también tenemos la presencia de Lutgarda Madrigal, procuradora estatal y también de Liz Rosas del sistema nacional DIF. Y bueno, un aplauso, aplauso grande y bonito. Eso es. ¡Ay, Nuri! ¡Qué gusto tenerte aquí en Veracruz para hablar de esta gran iniciativa muy importante y sensible que es darle voz a las niñas y los niños para que estén en la agenda nacional! Sí. Pues fíjate que decidimos organizar la consulta Me Escuchas junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y muchas instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y organismos mundiales como UNICEF. Entonces, nos dirigimos a las niñas y a los niños y les preguntamos qué querían que se les preguntara. Entonces, los niños diseñaron las preguntas, escogieron la mascota de la consulta, decidieron que se iba a llamar Mestli y nos lanzamos por todo el territorio a consultar a las niñas y a los niños y obtuvimos un millón, casi 300 mil participaciones. ¡Wow! Entonces, es una consulta muy exitosa, se dio en pequeñas comunidades, pueblos, en muchos países del mundo donde había niños y niñas de aquí y además costó cero porque se hizo con los recursos institucionales. ¡Oh! ¡Increíble! Y bueno, Veracruz fue uno de los estados que más participó y bueno, de esto nos puede platicar Rebeca Quintanar. Veracruz, más de 40 mil 600 niñas y niños participaron. Así es. Bueno, antes que nada, yo estoy muy contenta, muy agradecida con nuestra titular, la licenciada Nuria Fernández, porque escogieron a Veracruz para venir a dar los resultados de la consulta. Sí, la verdad, tuvimos muchísima participación, tuvimos más de 40 mil niños y también nos llevamos el sexto lugar. Entonces, la verdad, feliz yo con esta visita. No solamente vamos a tener, comentarles la presentación oficial aquí en el DIF Estatal, vamos a recorrer el día de hoy los diversos centros que contempla el DIF Estatal y vamos a estar también el día de mañana en otros centros. La verdad es que ha sido muy, muy exitoso y me gustaría platicar también con las niñas y los niños que estuvieron a cargo de esto. Y bueno, ella es Camila. Camila, platícanos un poquito de tu participación en esta consulta. Primero que nada, buenas tardes. Yo me llamo Camila Magali Colorado Chimal, tengo 11 años, soy de Cosaatlán de Carvajal de Veracruz y pertenezco a la red de impulsores de la transformación. El año pasado participamos en Me Escuchas. Nuestra opinión suma a la acción, con videos y cuestionarios. Me gustó mucho estar participando y ver qué es lo que les preocupaba a los niños, niñas y adolescentes. Entre los temas que más me llamó la atención fue el de la familia, ya que es un pilar muy importante en nuestras vidas, pero que desagradablemente, pues en estos, desgraciadamente, con la tecnología estamos perdiendo tiempo de calidad y preferimos estar en el celular, tablet, computadoras, pero hay que darnos tiempo para estar en familia. Me gustaría hacer campañas en las escuelas y con la misma familia para retomar valores, amor, comprensión y así todos los niños, niñas y adolescentes disfrutamos estar con nuestros familiares. ¡Wow, Camila! Gracias. Un aplauso para Camila, por favor. ¡Increíble! Y bueno, también quiero platicar con Eitan y Gabriel. ¿Qué temas les parecieron a ustedes importantes, chicos? Bueno, para mí, un tema que me pareció muy importante es cómo quiero que me escuchen. Además, mi nombre es Adrián Guevara Cruz, soy de Tuxpan. Es un honor poder estar aquí y expresarme de manera abierta. Agradezco la oportunidad y me gustaría que nuestras ideas sean escuchadas con mayor frecuencia, como más foros como en el que estamos actualmente y que podamos opinar de los temas que nos aquejan actualmente. También queremos mejores maestros en nuestras escuelas ya que en algunas ocasiones los maestros no pueden llegar a enseñar mucho y hay maestros que sí son muy buenos pero que no los dejan expresarse abiertamente. También tenemos muy buenas ideas frescas y distintas para poder mejorar el país y en el ambiente en el que se vive y también estamos en camino y también hay que hacer un mejor círculo de confianza entre nuestros padres, entre nuestros padres para crear, para que nosotros tengamos más confianza y poder mejorar nuestras opiniones. Para que también me digas tú ¿qué temas te interesaron a ti? Pues a mí los temas que me interesaron fueron los temas que les interesaron a niños, niñas y adolescentes. Entre ellos estaban el cuidar animal y de las mascotas. Pero no sólo en realidad el cuidar animal no sólo se limita a animales domésticos sino que en realidad todos los seres vivos tienen un puesto importante en el mundo. También uno de mis temas favoritos que yo también participé y me gustó mucho fue el tema de la salud física y mental porque la salud física y mental se llevan de la mano son igual de importantes porque las personas que tienen enfermedades físicas son propuestas a tener enfermedades mentales y psicológicas ya sea ansiedad, estrés o depresión y también simplemente porque las personas que tienen buena salud física son beneficiadas psicológicamente y socialmente. Chicos, se me acaba el tiempo porque estamos en vivo quiero felicitarlos por este trabajo también a ustedes como instituciones pues encargadas de ver por nuestra niñez y bueno finalmente ¿qué se va a hacer con toda esta información? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos construyendo una agenda nacional de Me Escuchas con todas las propuestas de las niñas, niños y adolescentes la queremos hacer llegar muy lejos que llegue internacionalmente desde Naciones Unidas hasta el gobierno de aquí el poder legislativo también el poder judicial que todo el mundo vuelva las propuestas de niñas, niños y adolescentes políticas públicas iniciativas de gobierno pues les queremos agradecer pido un fuerte aplauso para todos los responsables las niñas y los niños y yo regreso en vivo allá hasta el cerro de la galaxia chicas nos vemos vamos para allá con ustedes profesor el libro que acabamos de mencionar pues es un gran valor el cual va a detonar emociones y sentimientos muy favorables para los que queremos y en este caso pues les vamos a invitar a que hagan una tarjeta rápidamente doblen una hojita o un papelito más o menos grande para que le pongan mucho texto y van a poner algún una emoción sentimiento que te provoque tu amiga tu amigo o incluso hasta tu mascota porque también hay un gran afecto que se le tiene a la mascota y bueno paso seguido vas a hacer aquí un mensajito donde le puedes poner que es lo que sientes o hay momentos en que dices yo con mi gran amiga viví esta experiencia en el parque y te quiero y te agradezco que seas mi amiga ¿no? o como ven ustedes si yo creo que es muy importante Kendra el expresar nuestras emociones nuestros sentimientos y más con nuestros amigos por eso hasta Ezra nos está acompañando el día de hoy en una manera muy bonita como las tarjetas exacto y sabes que que también si se hacen familia perdón si se hacen familia podemos este practicar lo que es la escritura y bueno aquí poner lo que sentimos por las personas porque a veces nos quedamos callados y eso no es bueno siempre es importante expresarlo y que sepa la otra persona lo que nos hace sentir oiga maestra y que necesitamos para poder hacer estas tarjetas hojas de colores que es lo que tenemos aquí pues miren aquí es la imaginación hojas de colores como dices trajimos estambres botones este lentejuelas marcadores y bueno lo que su imaginación los invite a hacer para esto entonces para esto necesitamos obviamente también el resistol como estamos viendo aquí un resistol y bueno al final tendremos una hermosa tarjeta ay que padre de hecho ya empezamos a hacer nosotros aquí a ver que entra ¿cómo vas tú? yo lo aventé oh que bonito pero pero sabemos que es un corazón pero a ver Esra la tuya ahí va ¿cómo quedó Esra? ay está padrísima bueno maestra de verdad que es un gusto el que nos haya compartido todo esto y bueno llevando a cabo la expresión de nuestros sentimientos decir que queremos a nuestros amigos a nuestros familiares y hacerlo con una tarjeta es una idea padrísima oye Kendra ¿con qué más vamos? pues ahora vamos con una cápsula ¿por qué no? vamos a verla adelante estaba una señora en la puerta de su casa con su gato y pasa un señor y le pregunta ¿araña? y le dice no gato en una entrevista de trabajo nivel de inglés alto eh describa en una entrevista de trabajo nivel de inglés alto traduzca fiesta party úselo en una frase ayer me partí la cara en la bicicleta contratado amigos del Club de la Galaxia seguimos con los chicos de la escuela Blum y también está con nosotros la maestra ¿cuál es su nombre? Paulina García maestra Paulina gracias por traer a los niños el día de hoy en este recorrido aquí en Radio y Televisión de Veracruz ¿qué es lo que usted ha visto para que los niños aprendan? bueno nosotros estamos viendo el guión radiofónico y bueno como un plus los traemos aquí a la televisión también es para que tengan experiencias vivenciales que vivan todo aquello que vemos en el aula lo vengan a vivir aquí definitivamente el verlo en los libros chicos yo creo que a ustedes también les pasó y el verlo ya de cómo se realiza de manera real es una experiencia padrísima y qué bueno que vinieron a visitarnos porque son de Jico ¿verdad? la escuela está en Jico así es ay maestra pues muchísimas gracias muchísimas gracias por traerlos aquí y espero que se hayan divertido ¿cómo se la pasaron chicos? bien bien no los escucho ¿cómo se la pasaron? bien y nos la pasamos tan pero tan bien que tenemos ya la respuesta de la trivia sí ¿cuál era la trivia del día de hoy? ¿cómo se llama un polígono de tres lados? las opciones fueron opción A círculo opción B triángulo opción C rectángulo y la respuesta es chan 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 triángulo gracias por habernos acompañado el día de hoy también es rabente para acá y maestra Edith también porque ellos el día de hoy estuvieron con nosotros haciendo este programa padrísimo y chicos nos tenemos que ir tenemos que decirles adiós adiós esto fue el Club de la Galaxia bye adiós chan 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 Gracias.